Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu y sonríele a la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.